bienvenidos a la ciudad de buenos aires de vuelta al caos en teoría no íbamos a hacer más vídeos al próximo iba a ser directamente el viaje a portugal pero ha estado pasando algo desde que publique el primer vídeo del viaje es impresionante la cantidad de consultas que recibió por los bolsos así que dije antes de irme que guilombo dios antes de viajar vamos a charlar un poco de eso así les puedo responder a todos a la vez que estamos haciendo ahora vamos camino a temple urbano temple urbano es el taller de jose un amigo y es la persona que me una mano con todo eso y vamos a charlar de bolsos hoy y y y y y y bueno bienvenidos a temple urbano jose ya te conozco de trabajado con vos para la gente que no te conoce me encantaría que aprovechemos y te presentes bueno bueno buenas tardes a todos mi nombre es josemaría tengo 37 años soy de buenos aires argentina comencé con este laburo en más o menos en el 2014 2015 estudié diseño y estudié artes visuales y me considero más autodidacta empecé haciendo straps para bicicletas de unión fijo y bueno después con el tiempo siempre siempre tuve la idea de hacer mochilas o hacer equipamiento que se puede usar acá en la ciudad bueno yo quiero empezar hablando del primero necesita un bolso que fuera mochila si ahora vamos a mostrar los straps que se enganchan acá necesitaba que tuviera la capacidad de ir encastrado en la bici que con el rack lo logra y también necesitaba que funcionara tanto en el cotidiano de la vida en la ciudad como el bolso de viaje de bikepacking le estábamos pidiendo mucho este diseño realmente muchas muchas cosas pero después de varios viajes de bikepacking y después de mucho tiempo de uso en ciudad y después de subirlo a un avión usarlo como mochila llevarlo al supermercado para hacer las compras también por lo uso como carrito de supermercado siento que el bolso finalmente cumplió y te quería preguntar jose qué tan diferente fue hacer esto de lo que venía haciendo vos si es algo que no que no había hecho que no medianamente no lo hice nunca al traer digamos tu idea yo sabía que queríamos que tenía que funcionar el bolso tiene una buena capacidad es grande y la magia esto de que se enroja para que él te ocupe menos y llevarlo de cierre tipo de rol claro que o lo abrís y tenés una capacidad de carga mucho mayor con el forro interno que es la 45 litros claro como muchos bolsos en uno exacto sí y eso es lo bueno no pero también lograr ya te digo esa polivalencia en un producto a veces es difícil cuando vos llegas a cargar el bolso en su máximo no sé que mi duda era si realmente iba a poder bancarse el uso con la bici puesto en la bici con la carga con el peso con el movimiento con el ajetreo de camino y qué sé yo qué es lo que me hacía dudar un poco no entonces en esos momentos es cuando para laburos como estos yo tiendo a sobredimensionar el trabajo de la confección claro entonces frente a una unión entre dos partes o en alguna arista medio importante yo termino sobredimensionando digamos la pasada de la costura claro que los reforzas exactamente si tuvimos que adaptar el bolso a esta pieza entonces es como un laburo muy muy de cero no claro por eso necesitaba yo decía traeme traeme el rack para que podamos tomar bien las medidas que todo tiende a entrar tiende a entrar bien que no entre digamos tensionando demasiado porque ahí también ahí es cuando si vuelve cargas peso y y los sobre llenas al bolso que seguramente me pasó y bastada me pasó el bolso se tiene que bancar esa esa exigencia no sé para que no no colapse nada entonces digamos eran como como puntos muy muy finos a tener en cuenta se le pedía mucho se veía mucho pero lo cumplió entonces repito la idea fue tratar en lo posible de diseñar un bolso que fuera una mochila que yo pudiera usar también tenía que ser como utilización de carga o sea tener la capacidad de tener abierto su techo para ponerle todo lo que necesitáramos teníamos que funcionar como bolso de bike packing entonces josé lo hizo impermeable que eso claro que me agarró la lluvia de hecho muy importante tener en cuenta porque al ser utilizado digamos el bolso este seguramente lo vas a utilizar a la intemperie el tipo de el tipo de impermeabilidad tiene que ser infalible bueno era un bolso que se le pedía mucho se soñó con que cumpliera muchísimas funciones y para mi suerte las las sobrepasó pero gracias al laburo de josé es mi mochila del diario es mi bolso de bicicleta se pone y se saca con un solo clip es increíblemente práctico rápido de usar versátil y es muy fuerte eso lo quiero resaltar vamos a pasar el más livianito de todos que que lo que te permite es cuando tenés plegada la bici pasa a ser casi un bolso de mano pero no tengo una cartera porque es más grande una cartera es como para hacer pasar desapercibida la bici en algún lugar claro tienes que entrar a algún lugar exactamente tienes la facilidad que esa bici queda a un cuarto del tamaño sí entonces con esto así es que casi que desaparezca la vista claro eso es lo bueno que tiene que me pasaba con este bolso en particular cada vez que lo usaba por ejemplo para ir al dentista no tengo de dónde agarrarlo porque porque es una funda que cubre la bicicleta por completo pero no tiene un mango así digamos sin las modificaciones en una funda que estaba pensada para dejarla en la bici en un estado de reposo claro únicamente no que vos la traslades que hagas unos pasos como yo me muevo mucho en ciudad y esta funda la uso mucho en ciudad de hecho yo metí a la bici al cine varias veces entonces mi idea era que las correas de sujeción me permitieran llevarlo como una valija pero a la vez llegarán hasta abajo y terminarán en dos piezas de abrojo que que me van a permitir cerrarlo por debajo de la bicicleta exactamente que quede cerrado en el fondo digamos con dos piezas de abrojo que josé le puso unas enormes así que no se va a salir ni a palo y bueno esta funda tiene la capacidad después meterse en una bolsita y convertirse en un accesorio chiquito si bien el laburo de modificación era relativamente simple también había que tomar una cantidad de medidas pensar la misma casi la misma forma en que pensamos técnicamente para armar ese bolso que es sobredimensionar tipo de costuras y las uniones para que esto te banque el tirón cuando vos tenés que llevar la bici tapado con esto sí y vamos con la frutita del postre vamos con el laburo de los laburo esto es un bolso de viaje de la marca vincita te permite llevar la bicicleta tiene ruedas como lo tendría una valija de viaje el tamaño cuando lo compré era casi del doble de hecho cuando puse la bicicleta brompton adentro y ocheme sobre un montón de espacio y es porque vincita lo pensó para la brompton pero también para bicicletas rodó 20 y 24 eso me trajo un problema porque yo realmente lo que necesitaba era un bolso a medida de mi bicicleta no abarcar tanto y es otra vez lo que decíamos con la funda anterior uno compra un producto hecho por una marca que tiene que satisfacer a millones de clientes pero después cuando uno tiene un uso personal para ese producto se termina encontrando con que no encaja al 100% cuando es algo custom de cero claro porque uno siempre tiende a a exigirle a un poco más de lo que vos estás queriendo usar no entonces decir esto estaría bueno que tenga esto para porque le encontraste justo ese uso viste de lo que vos estás haciendo claro viste entonces como que está bien los productos así a nivel masivo funciona muy bien terminan funcionando muy bien quizás con una mínima modificación queda exactamente lo que vos estás necesitando lo que está buscando mínima esta no fue mínima este bolso que lo ven de esta medida y ahora es la medida exacta de la brompton plegada o sea miren este es el tamaño de mi antebrazo o sea es chico realmente miren ahí el ancho es menos que mi antebrazo de hecho quedó el tamaño un carrion y esto es fantástico es exactamente lo que necesitaba primero de todo cuando lo vi el bolso y a ver qué onda esto si realmente se puede hacerlo y la sorpresa que tuvo fue que esto tiene una parte de una base rígida al removerse esto ahí ya se puede trabajar con mayor libertad no teníamos que quitarle aproximadamente unos 30 centímetros al bolso este para que quede en este tamaño si para elaborar una cosa así para mí tiene que quedar prolijo el desafío de acá fue digamos tratar de seguir manteniendo las partes que estaban a la vista y que sigan siendo funcionales como estos estos compartimentos perdió alguna función el bolso no tiene tiene las mismas que tenía solo que se redujo de tamaño también te puedes equivocar sí obvio equivocándote también aprendes no sí pero bueno pero la verdad que sí sí se fue bastante bastante amigable digamos el laburo viste lleva su proceso llevó su proceso no yo creo que el laburo es eso pensar también planificar a ver cómo como uno va a resolver digamos a la hora de de hacer lo que el cliente también está necesitando no y cuando dijiste digo ah no claro no no claro bueno buenísimo que ya lo que ya lo venías planificando y proyectando es porque después es medir bien cortar y llevar adelante ya está viste y la última pregunta que te hago en caso de que la gente vea estas cosas y quiera bolsos para sus gruntos donde y cómo te pueden contactar bien yo estoy en como dije al principio estoy en buenos aires argentina me pueden encontrar por por instagram la marca es templo urbano por facebook también así que los canales son son esos bien bienvenidos entonces a escribirle a jose y bueno de nuevo como te digo siempre gracias por tanto y bueno salimos del taller de temple y lo dije y lo vuelvo a decir gracias jose posta le pusiste un montón de onda tu talento y tu energía es una energía muy buena la verdad la verdad me facilita la vida muchísimas gracias hermano ahora si nos vamos a europa y y y y y y y y Gracias por ver el video.